Que sí, que sí, que no, que no, que el corazón me las ayude. Que sí, que sí, que no, que no, que el corazón me las ayude, que sí, que sí, que no, que el corazón me las ayude. Porque tierra de amantes, por aquí se pasea, con tu amigo y ayer. Habrá esta aventura, la verdad de ser la fe, y que me abribe confiando, quiero ver como es. Soy el alcalde, soy el caballero, soy el calde, soy el calde. Y mi nombre es Sonia, y la callidúa sombra, y yo soy el calde, y yo soy el calde, y yo soy el calde, y yo soy el calde. Y yo soy el calde.